Hemos sido un tipo de dosis parlamentarios que se han dado y quiero comentar que nosotros tenemos una actuación permanente y comunicación con los gobiernos y los gobiernos. Por supuesto, cuando hemos visto en una manera de comunicación adecuada, permanente, en donde se hacen las acciones pertinentes y hoy, porque hoy hemos funcionado, es un tema de caer en un lamentable hecho en las semanas de 2017, que es lo que se está generando. Es por eso que seguiremos reuniendo, seguiremos viendo hoy los reuniones entre los sentimientos del gobierno para poder atacar el compartimiento también de este tipo de asuntos. Y lo hacemos con una manera permanente, día a día, sigue en un sentimiento a muchos de los sentimientos del gobierno y que ha sido uno de los dos diferentes partes del Estado. Sin embargo, no podemos dejar de asumir la responsabilidad que se nos coge y seguiremos vinculando al municipio a quien mire más y menos de los sentimientos. Y con ello, yo digo que la reflexión que siento es muy importante, es actuar de cómo se vuelven los sentimientos de bandas criminales, cómo va a generarlo de unos sitios a otros, cómo va a generar un tricón de estrategias a las cuales nosotros tenemos que siempre estamos allá. Y el movimiento de la actividad, la cual se ha apelado otro tipo de asuntos. Muestra de ello es la detención tan importante que se da en un momento, sujeto al cual se le ha apelado por apelador Alan Meredith, el cual se ha decir en los temas de inteligencia social y en colaboración con la Fiscalía y con la Fiscalía del gobierno de la Comisión de Argentina. Gracias.